Esta tarde declaró como testigo el ingeniero Juan Carlos Montes, el amigo de Petro, que aparece en el video entregándole el dinero y pidiéndole aparentes favores a cambio. Montes entró y salió de la diligencia por el sótano del Palacio de Justicia. Florencio Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Durante tres horas y media, el ingeniero Juan Carlos Montes, quien aparece en un video entregando varios fajos de billetes al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, rindió declaración bajo juramento ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Montes ingresó por el sótano del edificio del Palacio de Justicia y no entregó declaraciones a la prensa. El abogado de Gustavo Petro se refirió a la diligencia. Eso lo saben los medios, ha sido claro que él fue la persona que hizo la grabación y se establece eso. También lo que se ha establecido es que en esto se han hecho muchas falsedades, se ha querido incriminar al doctor Petro y al señor Montes en conductas delictivas que en ningún momento sucedieron. De otra parte, el expresidente Álvaro Uribe y el exmagistrado Iván Velásquez no llegaron a una conciliación en una denuncia interpuesta contra el exmandatario por injuria y calumnia. Florencio Sánchez, Noticias RCN, desde el Palacio de Justicia.